En este vídeo os voy a explicar la diferencia que hay entre unos zapatos que cuestan 60 euros y unos que cuestan 400 euros. Obviamente estoy comparando ligas distintas. Estamos hablando de un zapato de Zara que cuesta 60 euros y uno de Carmina, una marca de zapatos especializada en zapatos, una marca centenaria, que cuesta 400 euros. Y mucha gente no entiende la diferencia real cuando le dices que estos zapatos son de piel, hechos en India, pero son de piel 100% y estos son también de piel, hechos en España. Claro, la diferencia de precios es abismal y mucha gente piensa que obviamente es por el prestigio o el reconocimiento de marca pero poco tiene que ver en este caso el prestigio o el reconocimiento de marca porque la marca Carmina, aunque es una marca centenaria y que tiene principalmente presencia aquí en España, aunque también se ha internacionalizado, realmente no es una marca como si fuese Germes, Gucci o algo así de estos por los que pagas por el logo principalmente. Carmina, aunque ha subido los precios en los últimos años especializándose más en el sector del lujo, es una marca que se especializa en productos de altísima calidad. Y lo que te voy a demostrar ahora realmente yo al principio tampoco lo entendía. Cuando yo tenía 21 años no entendía cuál era la diferencia entre unos zapatos, como te he dicho, de piel y otros de piel, y encima tienen un diseño muy parecido. Como he dicho bastantes veces, a mí desde siempre, desde muy joven me han gustado las cosas finas, elegantes, y a los 22 años me registré en un foro, Rincón de Caballeros, en el que la gente hablaba sobre moda masculina, había mucha gente con muchísima sabiduría en este tema. En este foro de vez en cuando organizábamos quedadas, encuentros en el que íbamos bastantes miembros a una comida, a una cena y compartíamos nuestras aficiones. Pues a la primera quedada a la que yo fui, cuando justamente además tenía 22 años, en el evento asistió también un caballero que tenía unos zapatos, que los llevaba puestos ese día, que tenían 25 años los zapatos. En ese momento fue cuando me di cuenta de lo que era vestir bien, al menos desde mi punto de vista de lo que es vestir bien, que es la inversión que puedes hacer en ti mismo y mantenerla a lo largo del tiempo, y que encima se mantenía de forma espectacular. Esos zapatos con 25 años estaban espectaculares. Nunca dirías que tenían 25 años. Así que te voy a demostrar la diferencia que hace que unos zapatos puedan durarte 25 años o incluso toda la vida, y sin embargo otros te van a durar menos de un año. Una de las principales diferencias entre estos dos zapatos es que si nos fijamos aquí, en esto que rodea por fuera a todo el zapato, vemos que hay como una costura y unas puntadas. Esto es una muestra real de que los zapatos tienen una suela cosida, pero marcas como Massimo Dut, en este caso Zara no lo tiene. Zara sí tiene aquí como una especie de cosa imitando algo, pero ni siquiera se han molestado en meter un hilo. Realmente han puesto aquí como unas marquitas, como si fuese una imitación de una costura, pero no es real. Pero hay marcas que llevan esto todavía más al extremo. Por ejemplo, Massimo Dutti pone puntadas también a los zapatos por fuera para imitar a unos zapatos con suela cosida. También tienen diferentes modelos y ahora en los últimos años han empezado a sacar zapatos con suela cosida de verdad, pero en su mayoría no son suela cosida. Me dirás, ¿qué importa si los zapatos están cosidos o no? Pues la principal diferencia es que este tipo de suela, este tipo de cosido de este zapato se llama Gulliar, y es una... si cortamos este zapato vamos a ver que tiene como diferentes capas. Una de las principales ventajas de que la suela esté cosida es que cuando la suela se deteriore, en este caso estos zapatos tienen casi cuatro... tienen casi cinco años, sí, cuatro años y medio por ahí. Aproximadamente los he usado bastante, todavía no les he cambiado la suela. Y esa es una de las principales ventajas, que la suela esté cosida. Nos permite cambiar la suela cuando la suela se desgaste, porque unos zapatos se desgastan principalmente por la suela si los cuidamos bien. Además este tipo de construcción de zapatos que tiene como diferentes capas, una de ellas es una capa como de un corcho. Un corcho que estos zapatos cuando empiezas a usarlos, los primeros días, no son muy cómodos generalmente. Hay gente que sí se adapta, pero es lo que se suele llamar domar los zapatos. Esa plantilla, no es una plantilla, es como una capa de corcho que hay entre la suela de cuero de fuera y la suela de cuero de dentro, en el medio, hay como una capa de corcho, que esa capa lo que hace es que con el tiempo se adapta nuestra forma del pie, se adapta nuestra forma de pisar. De esta forma estos zapatos se convierten en los más cómodos que puedes llevar, porque están totalmente adaptados a tus pies. Por el contrario, estos zapatos de Zara, además de lo que tienen aquí es una goma, esto cuando se desgaste, cuando se desgaste esta goma, ya no puedes hacer nada. No puedes cambiar esta suela. Y tampoco tienen aquí dentro, sí, tienen una plantilla que es bastante suave, pero no se adapta a tu pie. Esto no tiene nada que ver en cuanto a comodidad. Y solo acabamos de empezar. Pero el principal problema, ya te digo, es que estos zapatos, una vez que los hayas gastado durante un año y se te hayan desgastado la suela, los tienes que tirar a la basura, porque no tienes otra solución. Otro punto muy muy importante es el tema de la piel. Y es que si nos fijamos en las pieles, igual en la cámara no lo vais a poder ver bien exactamente, pero la calidad de la piel es tremendamente diferente. Esta es mucho más como plasticosa, se nota en el tacto. Es una piel que seguramente venga de India, pero además es que se nota claramente que no quiero hacer la marca, porque estos zapatos son nuevos, por cierto, no lo he dicho, pero son nuevos y los voy a devolver, porque yo no uso este tipo de zapatos, solo los he comprado para el vídeo. Pero esto, seguro que marca las arrugas. Además es que se nota, este tipo de piel se nota un montón de que cuando vas a andar en muy poco tiempo se van a marcar las arrugas un montón, se van a marcar y se van a quedar bastante marcadas. Obviamente en una piel es imposible no marcar arrugas, pero en este caso la piel se nota mucho más tersa, mucho más suave, mucho más, obviamente sí, aquí tenemos unas arrugas, pero estamos hablando de unos zapatos de cuatro años y medio que tienen un montón de uso y que aún así están muy disimuladas y que, de todas formas, ya te digo que es normal que salgan arrugas en los zapatos de piel. Si miramos otro punto que tiene que ver mucho también con la comodidad, y es que vemos, ¿veis la forma que tiene este zapato? Esta forma, que es lo que se llama la horma, que es la forma del zapato que tiene, que no tiene nada que ver con este. Este es un zapato estándar y en Zara casi todos los zapatos tienen la misma forma. Es una horma recta, normal, pero si tú tienes un pie con unas características especiales, un poco más ancho de normal, más estrecho o lo que sea, las marcas específicas en calzado, lo que tienen generalmente es distintas hormas. Y las hormas, además de una cuestión estética, de que se adapta mejor al talón, de que por aquí puede ser más ancha para mayor comodidad, es que tienen diferentes hormas. Y lo que tienes que hacer cuando vas a comprar unos zapatos, una marca especializada en zapatos, es probar diferentes hormas hasta encontrar la que mejor se adapte a tus pies. Y entonces vas a experimentar ya todavía más comodidad, porque vas a tener un zapato que va a estar adaptado a tu pie exactamente. Obviamente también podemos tener en cuenta el tema de la construcción de los zapatos. Estos zapatos se construyen prácticamente a mano, de una forma muy artesanal, con mucho cuidado, dedicación. La piel de estos zapatos, por cierto, estos zapatos son los que uso en la imagen de la intro. La piel que tienen, que se llama Museum, cambia de color en función de cómo le incide la luz. Pueden ser más oscuros, pueden ser prácticamente negros, pueden ser burdeos cuando les da la luz. O sea, es una pasada la cantidad de tonalidades que tienen. ¿Y cómo va cambiando en función de la luz? No hace falta gastarse 400 euros en los zapatos de Carmina para tener este tipo de calidad de zapatos. Tenemos marcas como Berwick, que está aquí en Madrid, que fabrican también en España. Tienen zapatos con cosido guiller por 160 euros. No es un zapato con la misma calidad que estos. Tienen normas más limitadas, normas un poco más diferentes. Pero la calidad de la piel es muy buena, la construcción es muy buena. Es un zapato que también te puede durar muchísimos años. Es un zapato que puedes ir cambiándole la suela. Nada que ver con estos zapatos de Zara. Que ya te digo, o sea, si comparamos los de Carmina con estos de Zara, en cuanto a precio, obviamente sí, hay muchísima diferencia. Pero si comparamos estos con unos de Berwick, que cuesta 160 euros, versus estos de 60 euros, y los de 160, tenemos en cuenta que nos pueden durar 15, 20, 25 años, o sea, incluso con los de Carmina, merece la pena gastarse esa cantidad de dinero. Además, esos zapatos de Carmina, yo incluso cuando me los compré hace cuatro años y pico, costaban mucho menos que ahora. No voy a entrar en detalles mucho más finos que los hay. Los hay, bastantes detallitos también, que podríamos ir mirando, pero no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Simplemente quería transmitiros esa idea de que realmente la moda es algo en lo que tenemos que invertir, porque es una inversión que hacemos en nosotros mismos, para que sea además con un retorno positivo a lo largo del tiempo, ya no solo en cuestión de imagen, sino también a nivel económico. Y es que lo he dicho y lo volveré a repetir, no tiene nada que ver gastarte estos 60 euros cada año en unos zapatos de este estilo, que no te van a reportar, vamos, nada. O sea, participas comprando este tipo de zapatos. Participas en un modelo de negocio totalmente poco ético, moral y demás. Nada tiene que ver con comprar un zapato de estas características y que no hace falta, repito, que sea un zapato de 400 euros, que tenemos opciones como Berwick o Mermin por 160 euros, con calidades muy similares. Me voy a devolver estos zapatos lo antes posible, antes de que se me pase el tiempo de devolverlos. Y nos vemos en el próximo vídeo.